vamos con mauricio ockman mauricio ockman está envuelto en muchos rumores bueno primero que nada pues resulta que anda ya en una nueva relación no está en una nueva relación después de el rompimiento con el divorcio con la islín derbez pues mauricio está dándose una nueva oportunidad en el amor con una chica menor que él que se llama paulina y seguro que narran hoy en la revista tv notas esta relación no empezó en los mejores vaya no tenían el campo libre tenían obstáculos y un obstáculo era que ella tenía novio este chisme está sabroso está sabre eso resulta que se dice que ella tenía de novio a diego de erice que es otro actor hay una fuente anónima ya saben la fuente de la amiga de la amiga pero de la vecina pero de la de enfrente pero del edificio ya saben a que dicen paulina tenía novio cuando mauricio empezó a cortejar la ella andaba con el actor diego de erice cosa que él sabía perfectamente pero le valió y creo que también aislín tenía novio no cuando empezó con mauricio estoy mal a ver díganme a ver comenten en el chat estoy malo yo según aislín tenía tenía novio y mauricio tenía novia y luego dice en serio cómo se dieron las cosas les cuento desde el inicio ellos se conocieron a un evento hace más de un año cuando mauricio todavía estaba casado con aislín pero en plena crisis matrimonial no sólo se cayeron bien se empezaron a seguir en redes así es y por lo que todo iba súper bien entre ellos incluso desde paulín y mauricio se conocieron ella le platicó que tenía novio y de hecho al entrar a sus redes eso era muy evidente porque diego y paulina compartían fotos juntos cada quien confirmó con su respectiva pareja y de repente y cada quien continuó con su respectiva pareja y de repente se dejaban likes en redes fue hasta meses después ya cuando mauricio se divorció de aislín que comenzaron a dejarse comentarios en sus fotos pero no entablaban conversación directa ahora déjenme me adelanto al chisme de cuando se entera diego aguanten 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 dice que se gustaron mucho que hubo flechazo y que si diego sospechó algo aquí está la pregunta dice claro porque se dio cuenta del coqueteo que se traían en redes llegó el momento en el que sintió que paulina se comportaba rara con él como que su relación estaba cambiando como confirmó que como confirmó el engaño dice aquí la revista la bomba explotó cuando diego le cachó los mensajes que se mandaba con mauricio y en los que se coqueteaban dice que si le reclamó que le pidió una explicación y que no le creyó cuando ella le explicó le insistió en que las cosas no eran como él pensaba pero que entendía que si ya no quería seguir con ella terminaron en febrero y de inmediato borraron de las redes todas sus fotos juntos creo que duraron más de año y medio y así le quedó el camino libre a mauricio para conquistar no 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 ay 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 cómo empezaron esta relación también así que fuerte que fuerte que fuerte pero bueno parece que entonces esto empezó cuando todavía ella estaba ocupada alexa dice mi jare siempre se viste raro a esa edad de mauricio los hombres ya buscan chicas menores que ellos jajaja hay muchos jóvenes buscan a mujeres mayores what the fuck dice louis lucero todavía anda con su novio oa lo mejor ya terminaron no sé catalina no te arrepientas desde los ángeles catalina que escribiste catalina sólo dios sólo dios sabe saludos desde los ángeles judith irlanda pablo de la fuente también desde córdoba argentina muchos critican a mauricio pero no se dan cuenta que aislin es un higadito dice rosy elena medina de salud desde mérida yucatán lucero volverá con mijar es la pregunta el saludo yo soy wilson sierra y los veo desde cartagena colombia gracias ricoberto hernández al éxito el programa excelente y tú mejor muchas gracias los rivera se ostentan como muy cristianos pero su actuar es totalmente contrario dice nadie el sobrino de andrea está ahí álex legarreta muy puro fraude en guerreritos ya di mi like no me gusta que todo lo que no te agrada los llames en diminutivo dice rubén páramo y que tiene rubén y que tiene además fueron ustedes los que me lo pidieron ya lo dije claramente fueron ustedes lo que me lo pidieron y que tiene desde italia brenda encarnación saludos álex ramón chávez hola ya tiene mucho que no me saludas dice gloria morales dice iba a escribir dice catalina ya nos escribió dice iba a escribir que cuando aislin y mauricio se conocieron ambos andaban de novios o sea que al mau le gusta le gusta complicarse un poco la existencia porque yo digo bueno habiendo tantas mujeres libres porque te tienes que fijar en las que tienen relación vamos a llegar a los 400 me gusta venga a 400 400 y 400 muchachos 400 venga venga el me gusta el me gusta a ver vamos a ver saludos desde la sede mx muchas gracias